¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas realizar el depósito de una detracción. En este caso, yo he recibido el servicio y ese servicio está sujeto a detracción. Por lo tanto, me corresponde a mí realizar el depósito de esa detracción. Para ello, ingresamos a la página de la Sunat y nos vamos aquí a esta opción, operaciones en línea y tenemos tres opciones. Anteriormente se hacía aquí en mis trámites y consultas, pero luego se modificó y ahora lo vamos a hacer directamente desde esta opción que dice nueva plataforma. Ingresamos aquí, nos pide un RUC usuario y contraseña y con esos datos iniciamos sesión. Esperamos un momento, nos carga el sistema, aquí bajamos un poco y nos vamos a pago y presentación de otras declaraciones. Deslizamos y aquí tenemos la opción pago de detracciones. Y para el pago de detracciones tenemos dos opciones. La primera opción que corresponde a un depósito individual y la segunda a un depósito masivo. En este caso se trata de una sola factura, así que voy a elegir el tipo de depósito individual. Me pregunta si es que quiero buscar la factura emitida. En este caso lo voy a decir que no, porque tengo aquí todos los datos que corresponden. Los datos que vamos a utilizar básicamente son la serie, el número, el cliente y el importe total, que en este caso es 1180. Regresamos aquí a la página de la SUNAT y vamos a ingresar los datos que corresponden. Tipo de operación, en este caso se trata de la venta o prestación de bienes y servicios con el código 1 y aquí el tipo de servicio está grabado con el código 22 otros servicios empresariales con una tasa del 12%. Seleccione si usted es proveedor o adquiriente. En este caso yo soy el adquiriente, porque a mí me han prestado los servicios y voy a ingresar el número de RUX del proveedor. Y aquí en esta parte vamos a ingresar los datos correspondientes a la factura. Primero, el importe del depósito indicaba que el importe total de la factura es 1180 multiplicado por el 12% da 141.60, pero por efectos de depositar la detracción solamente se considera números enteros. Por lo tanto, el importe es de 142. El periodo tributario está relacionado con la fecha de emisión de tu factura. En este caso, la factura fue emitida en el mes de abril. El tipo de comprobante es una factura la misma que tiene la serie F001 y el número 15. Una vez que ingresamos el número de comprobante a la izquierda vamos a rellenarlo con ceros. Damos a siguiente. Aquí nos sale un resumen. Verificamos que estos datos sean los correctos. Y seguidamente damos al botón agregar a la bandeja. Presentamos y aquí tenemos tres opciones. Con cargo a cuenta bancaria para pagarlo directamente y se pueda pagar con ese banco que nosotros podamos elegir. Podemos pagar con tarjeta de crédito o en todo caso generar un número de pago de detracciones el cual puede ser pagado en cualquier banco autorizado o directamente desde la plataforma de pagalo.p. Te voy a dejar aquí en la descripción un video de cómo pagar tu número de pago de detracciones directamente desde pagalo.p. En este caso voy a pagar con cuenta bancaria. Elijo la cuenta correspondiente y damos a presentar y pagar. Bien, como puedes apreciar ya se realizó el pago de la detracción por el importe correspondiente. Un dato adicional para poder ver la constancia nos dirigimos aquí a la parte final consultas, consulta de presentación y pago y aquí tenemos consulta de pago de detracciones. Ingresamos. Aquí podemos filtrar por fecha por el tipo de cuenta cuenta de detracciones convencional pagos individuales. Vamos a consultar. Y aquí tenemos la constancia del depósito de la detracción. Muy bien, eso ha sido todo en el presente video. Si tienen alguna consulta no duden en escribirnos. Asimismo les invito a compartir los videos dejar sus comentarios suscribirse que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes. Hasta pronto.